¡A la madre, loco! El día de hoy tengo que ir a recoger a mi primito, güey, aquí a la primaria, güey. Ah, mira, ya salió de la escuela, loco. ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Primito! ¡Levántate, güey! ¿Qué pasó? ¡Me hacen bullying! ¡No, manches, primito! ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, güey? ¡Nomás porque los dejo así te cero en el frío! ¡Ey! ¡No, manches, primito! ¿Eso qué tiene que ver, güey? ¡No hay nadie más insano que yo! ¿Y por qué lloras, güey? ¡Oye, no! Le voy a decir a tu mamá, güey, que te andan haciendo bullying, ¿eh? Porque eso no puede pasar, güey. ¡No le digas a mi mamá! ¡Cómo no, güey! ¡Le tengo que decir! ¡No, manches! ¡Ví cómo te pegó ese vato, loco! ¡Te van a agarrar así siempre, güey! ¡Es que el dinero que le di me lo robé de las tortillas! ¡Nah, manches, güey! ¿Tú pa' qué lloras, güey? Mejor... ¡Estás bien baboso, loco, güey! ¡Vámonos ya, güey! ¡Hoy te vas a quedar en mi casa, güey! Porque tu mamá no está, güey. ¡Vente, vámonos! Y bueno, en el último video dije que se encontraba la palabra oculta y su suero de Roblox les iba a donar Robux. Así que aquí está la persona que ganó en el video de hoy. Así que vamos a donarle estos Robuxitos que están por aquí. Aquí está Paolo y le vamos a donar sus 50 Robux como en el video promete. Así que ahí están sus Robux. Y recuerda que si tú también quieres ganarte estos 50 Robuxitos, solamente tienes que encontrar la palabra oculta que está escondida en algún lugar de Brookhaven. Y si la comentas, pon tu nombre y únete al grupo que es donde tengo que donarte los Robux. Si no estás unido al grupo, no te puedo donar. Así que, locos, los dejo con el videito. Y nada, disfrútenlo. ¡Ay, güey, ya! Ya venimos llegando acá a la casa, güey. ¡Oy, te vas a quedar todo el fin de semana conmigo, loco! Porque tu mamá me dijo que no te portas bien allá con tu abuela, güey. Y que por eso ni siquiera allá te quieren, loco. Así que vente, te vas a quedar acá, güey. Vente. Y a ver, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué no te quieren allá con tu abuela, güey? ¿Qué pasó? Es que fue mi tío a la casa de mi abuela. ¡Ajá! ¿Y qué tiene? Me dijo que iban a jugar a la mamá y al papá. ¿Cómo? No entiendo, güey. ¿Qué tiene que ver? ¡Y me tocó ser la mamá! ¿Qué? Pero, güey, ¿qué pedo con esos juegos? Mira, güey. Mejor vete a la cocina, güey. Ahí te hice un sándwich para que vayas a comer, loco, güey. ¡Ay, no manches, güey! Mi primito es cada vez más raro. ¡A la madre, güey! Oye, ya apunta a comer, güey. Te serví desde hace rato y ni siquiera te has comido el pinche sándwich que te di por estar en el celular, güey. ¿Qué andas haciendo? Es que estoy hablando con mi chacalita. ¿Qué? ¿A poco tienes novia, güey? Ahorita vamos a ir a jugar un pepe insano. ¡Ah! ¡Va a venir a la casa! ¿Le invitaste a la casa? Vamos a jugar en la cama. Ah, bueno, sí, es más cómodo jugar en la cama, la verdad. ¡Ey! Están tocando la puerta, güey. Ya llegó mi chacalita insana. ¡Ey, espérate, güey! Ni siquiera me has pedido per... No manches, ya ni siquiera me pidió permiso, güey, para que traiga a su novia. ¡Hola, bebé! ¡Ah, cabrón! ¡Pásale! ¡Hola, baby! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Eh, eh! Mi nombre es Juanfloo, soy el dueño de la casa. Ya, y... Pues, pues, pues... Soy el dueño de la casa. ¡Vamos arriba! ¿Qué? Pero... Vamos a mi cuarto. ¿Pero cuál cuarto, güey? Pues, sí, sí. Es mi cuarto. ¡Wey, qué onda! Ya no respetan las casas ajenas. ¡Wey, estos... Este primo, ¿qué se cree, güey? Si nomás... Si nomás le dejaron encargado de él dos días, cabrón. Y ya piensa que es su casa. A ver, loco, ¿dónde estará, güey? ¡Vamos a hacer cos... ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡P-P-P-P-P-P-P-P! ¿Cómo que cosas calientes? ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Primo! Güey, ¿qué les pasa, güey? ¿Cómo que hacer cosas calientes? ¿Qué están haciendo? ¡Una carne asada! Ah, cabrón, ¿y de dónde salió esa cosa? Es mía, aparte, ¿qué te importa? Oigan, este es mi cuarto, ¿qué hacen aquí? Es mío ahora Pero, pero, sí, sí, vete Pero, ay, güey, pero sí, es mi cuarto Que te largues ya Ay, qué grosero, güey, está bien Nomás porque, nomás porque tienes visitas Ya vete, baboso, moroso, ¿eh? ¿Qué? Ya me voy, güey, ya me voy Hasta madre Ni siquiera en mi casa puedo estar a gusto, güey Ah, la madre, güey Qué chida está nuestra serie de delfines, güey La neta, pa' matar el aburrimiento, loco Aquí, un lunesito por la tarde, güey Sin nada que hacer, güey Mi primito está allá arriba jugando con su novia, güey Ay, no hay nada que nos pueda arruinar este momento, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasó, primo? Quítate, pero ¿por qué, güey? Si estamos viendo la tele Vamos a ver a los Free Fire Pero, pero, pero tienes tu celular, güey Para que lo veas Veremos hoy, Zuko Pero, pero, pero si Para eso tienes tus celulares, güey ¿Y? ¿Cómo que, güey? Pues si, si es mi casa Queremos ver a los insanos Ay, no manches, güey No me voy a quitar No me voy a quitar de, de, de mi comodidad, güey No más porque quieres ver, eh, youtubers, güey Cállate, oye Deja de estar de grosero, güey ¿Qué te pasó? No me voy a quitar, güey A, a mí nadie me va a quitar de mi, de mi, de mi asiento Te quito eso, te quito Ay, ¿qué haces con eso, güey? Eh, está, está bien, güey Vámonos, güey Vámonos a otro lugar, güey A la madre, güey, pues Porque no, no tienen que ser tan groseros, güey Ya, pónganse a ver sus pinches Youtubers, vámonos Vámonos, güey Una hora después ¿Por qué huele a humo, bro? No sé, güey Han de estar quemando para los mosquitos, loco No, no creo que importe ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué se está quemando la casa? ¿Terminamos, tonto? ¿Qué? Primo, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué se está quemando la casa? ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Qué pasó, primo? ¿Por qué se está quemando la casa, güey? Yo solo quería hacer un huevo Güey, güey ¿Por qué te pusiste a cocinar? Para mi chacalita No manches, güey ¿Por qué te pusiste a cocinar Si tú ni siquiera sabes cocinar, güey? Mi casa, loco No manches Tú me lo vas a pagar, güey Yo no puedo vivir sin mi chacalita No tengas tonterías, güey Ey, primo Primo, ¿qué haces, güey? No, ¿a dónde vas? Primo Primo, no Primo, no Primo, no